No es justo de que paguemos todo esto. Ya los campechanos ya estamos cansados, hartos, pero como somos tan miedosos, no nos unimos, pero ya basta con la comisión. Sí es cierto, yo estoy de acuerdo de pagar 1.500 pesos, pero 5.000 pesos no, no estoy de acuerdo. Y siempre y cuando me endeudé y lo pagué. ¿Por qué? Porque me amenazaron en la comisión, que si no lo pagaba yo me cortaba mi luz. Sí es cierto, me la vinieron a cortar, pero por un amigo no me lo cortaron. Tampoco voy a decir qué amigo vino de la comisión. Por él no me la cortaron, pero no, eso no es justo. De esto tengo mi azúcar a 500, no es justo. Mi mamá es diabética, señora, si no lo sabe mi mamá es diabética. Yo necesito que se resuelva todos los problemas, que me devuelvan mi dinero. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le apoyan? ¿Qué le apoyan? A ver, si no lo voy a ganar para pagar todo eso de lo que están pidiendo. Es más, ese día iba a licuar lo que iba a hacer mi hija. Mamá, si ya se echa a perreo otra vez la licuadora, ¿cómo va a hacer? No es problema, no tengo tiempo que la manda a la comisión. Mami, agarra acá, mamita. No voy a mostrar la de la multa. Y, este, ¿y qué hace? Si ya habían cortado la luz, ni siquiera, ni avisaron ni nada. Esta es la multa, mira. Esta es la multa de que se le está cobrando doscientos veintitrés mil seiscientos ochenta y seis. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que mi mamá va a tener este dinero para pagar? ¿De dónde lo voy a agarrar?